Hola a todos los que nos están viendo y escuchando, les quiero dar la bienvenida a este taller Actividades Navideñas Creativas para honrar a nuestros seres queridos en esta época de fiestas. Mi nombre es Amanda Ramírez, yo soy la Program Manager del Children's Bereavement Center y también soy terapista de niños y familia. Antes de comenzar, quisiera enseñarles a todos qué es lo que vamos a estar hoy hablando. Usted descubrirá formas conmededoras de honrar a sus seres queridos en nuestra sesión navideña de hoy. También tendremos actividades creativas que les voy a enseñar para que usted pueda hacer en su casa, con sus familiares o individualmente para celebrar a esa persona tan querida. Quisiera que piense en esta pregunta y conteste a sí mismo. ¿Cómo está usted honrando a sus seres queridos durante esta temporada? Por ejemplo, mi abuela Nilda falleció ya hace nueve años y en esta época navideña, como la recuerdo y como honro su vida es comiendo sus postres favoritos ya que le encantaban todos los dulces. En esta época navideña, nuestras emociones pueden ser difíciles y entonces les quiero enseñar a todos cómo podemos sobrellevar el duelo en esta época navideña. Por ejemplo, queremos mantener el apego. Los estudios muestran que las personas en duelo muestran angustia a veces por esta separación con esa persona tan querida. Por ejemplo, la angustia que sentimos y esa necesidad de buscar a esa persona que ya no está aquí con nosotros. Es posible que las personas que están en duelo quieran visitar lugares que ese ser querido solía ir y frecuentar como si pudieran encontrarlos en ese espacio. O que también tengamos una tendencia a ver las caras de nuestros seres queridos sobresalir de una multitud o confundir a veces hasta los sonidos con la voz o los pasos de la persona que ha fallecido. Lo que pasa es que esto nos refleja que las personas tienen la necesidad de mantener ese apego con ese ser querido después de su muerte. Mantener ese lazo con esos seres queridos no solo es normal y saludable, sino que también es un aspecto importante de la experiencia del duelo. Por lo tanto, en lugar de asumir el desapego como un resultado normal del duelo, esos vínculos continuos son considerados como el apego humano natural que tenemos y como la norma incluso después de una muerte. Así que es normal y yo diría que también importante mantener ese apego con ese ser querido. Aceptación. A veces las ideas de aceptación, el cierre, la reinversión de energía y embarcarse en esta nueva vida, cuando un ser querido ya no está, puede molestar a otras personas. A veces puede parecer que uno se ha olvidado o incluso traicionado a ese ser querido si reinviertes esa energía en una nueva vida. La realidad es que las personas no se olvidan de su duelo, sino que continúan viviendo hacia adelante con su duelo y es posible. Más bien, quiero que recuerdes que cuando muere una persona cercana a nosotros, poco a poco las personas encuentran formas de ajustar y redefinir esa relación con esa persona. Lo que permite un vínculo continuo con esa persona que perdurará por el resto de nuestra vida. Claro, de diferentes maneras y en diversos grados a lo largo de nuestra vida. También es importante reconocer que el duelo continuo es crucial e importante para sanar. Hay estudios que nos muestran que permanecer conectados con esa persona que ha fallecido facilita esa capacidad de las personas en duelo para hacer frente a esa pérdida y a los cambios que van a venir en nuestra vida. El poder curativo de las actividades conmemorativas nos permite expresar nuestras emociones, nos aumenta la resiliencia, nos ayuda a cultivar la alegría y nos ayuda también a nuestro bienestar. El psicólogo Carl Rogers nos dice que los individuos, nosotros como personas, tenemos la capacidad innata para superar nuestras dificultades y prosperar. Y que la creatividad es un medio clave para fortalecer esa capacidad innata que todos tenemos. También ese poder curativo que tienen estas actividades conmemorativas nos permite crear un significado, brindar ese cierre, ese consuelo y fomentar la conexión familiar y conmemorar los legados de nuestros seres queridos. Hay estudios que muestran que las familias describen estas actividades como un legado de ese ser querido. Indican que estas actividades pueden ser simbólicas de la atención a lo mejor que recibió esa persona, validando el sentimiento de que su ser querido es recordado siempre y especialmente en estos tiempos de fiestas. También nos ayuda a sentirnos menos solos durante nuestro tiempo en el duelo. El proceso de crear obras de arte con los miembros de nuestra familia, con amistades o individualmente. Por ejemplo, recordar a nuestro ser querido, contar historias o hasta dibujar. Facilita esa sanación a través de la creación de conexiones y nos ayuda a recordar continuamente a esa persona que ha fallecido. Quiero también tocar en la importancia que tiene la autoreflexión de nuestras emociones. ¿Por qué es importante la autoreflexión de los sentimientos? Es posible que muchas personas que están en duelo no estén conscientes de cómo se están sintiendo o hasta de las necesidades después de una pérdida. Los cambios que ocurren pueden ser desestabilizadores para muchas personas. Lo que se nos hace difícil sentarnos con estos sentimientos después de la pérdida de un ser querido y dejarnos sentir todas estas emociones que vienen y van. Estos cambios pueden hacer que sea confuso a veces cuando tratamos de identificar nuestras propias necesidades y especialmente inmediatamente después de la muerte de alguien cercano a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que los invito a la autoreflexión. Queremos reflexionar nuestros sentimientos porque a la vez promovemos un espacio seguro y nos permite sentirnos bien al procesar cualquier emoción que surja en nuestro proceso de duelo. Te invito a que prestes atención a tu cuerpo, a ese componente afectivo, a tus sentidos, a lo sensorial. Ese componente afectivo es tu estado emocional en ese momento. Y también puede ser expresado por tu cuerpo como tensión, tener tensión, pesadez, dolor en alguna parte del cuerpo. Te invito también a nombrar ese sentimiento que venga, que venga y que a lo mejor está contigo por mucho tiempo o a lo mejor por unos minutos. Pero te invito a que lo sientes, a que lo sientas y a que lo nombres. Trata de abstenerte de juzgar tus sentimientos o tratar de alejarlos o ignorarlos. Simplemente te invito a que digas, me estoy sintiendo triste, por ejemplo. Y está bien que me siento así. También te invito a que en esta autoreflexión de nuestros sentimientos, a que procesemos ese dolor en nuestro duelo. Nombra y da sentido a tus emociones. Permítete sentir todas estas emociones en lugar de tratar de enterrarlas o ignorarlas. Te pregunto, ¿qué emociones te han acompañado a ti en tu duelo? Y especialmente ahora en esta época de fiestas. Como les informé anteriormente durante esta presentación o taller. Quiero también compartir con ustedes actividades conmemorativas que puedes hacer en tu hogar. Entonces, esta es la primera actividad en donde te voy a dar las instrucciones para que en algún momento de interesarle, lo haga. Esta actividad es la vela conmemorativa. Y aquí les tengo un ejemplo de cómo se puede ver esa vela después de dibujarla. Lo que quiero que hagas es que tengas papel, lápiz, lápices de colores o marcadores. Y entonces, después de tener todos esos objetos, quiero que te sientas y entonces que trates de buscar la calma. Y que empecemos a dibujar. Te invito a dibujar una vela con la mecha. Aquí, como lo vemos en la foto. Entonces, cuando dibujas la vela con la mecha, quiero que te des cuenta de la llama después. Dibújate la llama de la vela. Pero quiero que dibujes una llama. No todas a la misma vez, pero una llama. Y después otra, si quieres, y después la otra. Porque cada llama va a ser alguna memoria o un recuerdo que tengas de esa persona que ya no está contigo. Entonces, después de dibujar esa llama, ¿verdad? Quiero que escribas ese recuerdo. Aquí, como te estoy enseñando, ¿verdad? Dentro de esa llama, te invito a que escribas un recuerdo, una palabra. Algo a lo mejor que caracterice a esa persona. Y que continúes haciendo ese ejercicio. Dibuja después otra llama. Y luego escribe otro recuerdo. Otra palabra. Otro momento. Y te invito a que sigas haciendo esto cuantas veces usted desee. Cuantas llamas y cuantos recuerdos usted quiera incluir en esta vela conmemorativa. Ahora, también te invito a que mientras estás dibujando, escribiendo, pensando en esta memoria. Quiero que te sientes y recuerdes esos momentos con esa persona tan querida. Y quiero que recuerdes también que tus memorias, tus momentos, tus recuerdos con tus seres queridos siempre permanecerán vivos como un fuego que nunca se apaga. Al terminar este dibujo, te invito a que pienses y a que autoreflexiones cómo fue esta actividad para ti. Es algo que compartieras con tu familia. ¿Surgió algún sentimiento o pensamiento cuando estabas dibujando? Ahora quiero también enseñarles otra actividad que también podemos hacer para conmemorar a esa persona especial. Esto que les estoy enseñando aquí, como ven aquí varias fotos, es una caja. Una caja de recuerdos. Y entonces, de la manera que podemos crear una caja de recuerdos es decorándola, ya sea por fuera y por dentro. Podemos llenarla de recuerdos, de historias, de objetos. Y también esta caja nos ayuda a procesar lo que estamos sintiendo. Esta caja se puede hacer con niños, adolescentes y adultos. Y nos ayuda a mantener vivos los recuerdos de una persona especial que ya no está con nosotros. Te invito a que decores el exterior y el interior de tu caja. Puede ser una caja pequeña, mediana, grande. Puede ser hasta una caja de zapatos. Puedes usar pintura, crayola, marcadores, lápices de colores, pegatinas, brillo, lo que usted desee, fotos, fotos de revistas. Quiero que expreses tu creatividad al máximo. Llena tu caja con fotos, recuerdos. Puede ser cualquier cosa que tenga un significado muy especial para ti y esa persona que ha fallecido. Esto nos ayuda a la reflexión de nuestros sentimientos en ese momento. Y nos ayuda también a tener frases alentadoras para ayudarnos en este momento tan difícil. Especialmente en este momento de la época navideña. Y también nos ayuda a obtener historias detrás de cada uno de esos objetos que usted escoja poner en esa caja. Y es algo también que podemos usar en las fiestas, ¿verdad? En esta época de fiestas y de Navidad. Pero esta caja puede estar con nosotros todo el año. Quiero también compartir con ustedes otras actividades conmemorativas que usted también puede hacer. Usted puede montar un álbum de fotos. Puede hacer un muro de los recuerdos, ya sea con pintura, con fotos. Esto también puede pintar, puede colorear, dibujar. A lo mejor puede hacer una decoración especial en su hogar. Puede hacer un jardín conmemorativo. Puede hacer o comprar artesanía para recordar a esa persona tan querida. También nos ayuda la música y la danza en estos tiempos de fiestas. Crear una lista de canciones que les voy a enseñar como, ya mismito. Podemos hacer un baile. Podemos a lo mejor crear un video y hasta a lo mejor escribir una canción, un poema. Podemos hasta hacer un baile o bailar a la música que a nuestro ser querido le encantaba. También nos podemos enfocar en la naturaleza. Por ejemplo, ir al parque, caminar, correr. Podemos planificar una comida. Por ejemplo, podemos cocinar la comida favorita de nuestro ser querido. Podemos también encender una vela para honrarlos. Y también podemos sentarnos en nuestro hogar y contar historias con nuestra familia y nuestras amistades. También les quiero compartir que al encender esa vela o luz conmemorativa, esto nos ayuda a crear una forma especial de conmemorar a esa persona que ya no está. Y esto puede ser que encendemos esta vela todas las noches. Este, o para el cumpleaños de esa persona o algún aniversario. Quiero recordarles que honrar a nuestros seres queridos nos puede servir como un recordatorio tangible. De que aunque ya esa persona no está con nosotros, los recuerdos con esta persona continuarán. Especialmente en esta época. Quiero también tocar en la importancia de la cultura y nuestro duelo. Ya que tenemos que también entender las diferencias culturales en el duelo. Por ejemplo, ¿cómo es honrar a un ser querido en tu cultura? ¿Cuál es una actividad conmemorativa que realiza tu familia durante la fiesta? Pregunte abiertamente cuando usted no esté seguro de qué sería más útil para una familia, un amigo o una persona. Tanto en términos de la muerte de una persona especial como de las tradiciones navideñas. Otras preguntas que también pueden ser pensadas es a lo mejor preguntar a esa persona. ¿Puedes decirme cómo tu familia y tu cultura reconocen y afrontan la muerte de un familiar querido? ¿Puedes ayudarme a entender cuál es la mejor manera de ayudarte a ti y a tu familia en estos momentos? ¿Qué tipo de tradiciones navideñas disfrutó tu ser querido que pueda honrar? También recuerde de tener cuidado con las suposiciones y sea consciente de su prejuicio. Incluso si conoces las prácticas comunes de una cultura, es posible que esto no sea como actuarán los demás en términos de una pérdida y en términos de las fiestas también. Recuerde de estar presente y ser auténtico. Incluso si no conoces una cultura en particular, infórmate con el corazón abierto para aprender cómo otros conmemoran a sus seres queridos y cómo celebran las fiestas. Recuerde que todas las experiencias de nosotros individualmente son influenciadas y percibidas a través de lentes sociales, culturales y espirituales. Y esto también es igual con el proceso de nuestro duelo. Diferentes personas sufren de manera diferente según su cultura, sus antecedentes familiares, su socialización, sus creencias religiosas y su exposición a la pérdida. Y entonces las personas pues honran las tradiciones navideñas en función a sus propias experiencias y gustos. Y siempre tenemos que tener conciencia de eso. Los mensajes sociales a menudo nos dicen o se centran en arreglar el duelo, ¿verdad? Y apresurar el proceso sin tener en cuenta la cultura de una persona. Entonces, una forma de ayudar a guiar estas conversaciones acerca de la cultura y el duelo es también obtener una mejor perspectiva de dónde puede encontrarse esa persona, mental y emocionalmente. Y siempre debemos de hacer preguntas y escuchar. Quiero también tocar en lo que es la neurodivergencia y el duelo. Cuando hablamos de la neurodivergencia es el término que las personas usan para estas personas o individuos cuyos cerebros funcionan de manera diferente. En una o más formas de lo que se considera un estándar o típico, ¿verdad? Y entonces hay muchas formas diferentes en que se manifiesta la neurodivergencia. Que van desde formas muy leves, que la mayoría de la gente nunca notaría, hasta formas un poco más obvias. Que llevan a una persona a comportarse de manera diferente a lo que es estándar en nuestra sociedad. Entonces, algunos tipos comunes de neurodivergencia son, por ejemplo, las personas con trastorno de hiperactividad y déficit de atención, ansiedad, epilepsia, dislexia, taurets, enfermedades crónicas. Los niños y los adultos neurodivergentes pueden expresar y procesar el duelo de manera diferente a personas neurotípicas. Entonces, por ejemplo, muchas personas con autismo a veces relajan sus rasgos faciales, ¿verdad? Cuando su mente está ocupada. A veces hay personas que el contacto visual puede ser doloroso o distraído, ¿verdad? Mirar hacia otro lado puede ser una señal de estar abrumado o pensando. Los miembros de la familia y nuestras amistades, ¿verdad? Debemos de siempre tratar de entender las expresiones de una persona. A veces las personas con neurodivergencia pueden aparecer como apáticos, ¿verdad? O rígidos o que no están en duelo, ¿verdad? Pero no, los invito a que anímenlos, ¿verdad? A participar en estas actividades familiares. Por ejemplo, como poner una estrella en un árbol de Navidad, ¿verdad? Pero no los presione si no están listos. Siempre tenga eso en consideración. Esta última actividad que les quiero presentar es la lista de música o lista de canciones. Los invito a crear una lista de canciones que puede ayudar a una persona en duelo a conectarse con sus emociones y recordar y honrar a esa persona que murió. ¿Qué podemos añadir en esta lista? ¿Qué pongo en mi lista? Te invito a que busques papel o si estás con tu teléfono o la computadora para crear esta lista. Te invito a que añadas las canciones o la canción favorita del ser querido fallecido. A lo mejor una canción que compartiste con esa persona o una canción que nunca compartiste con esa persona y quisieras compartirla, pero ahora no está. Esta es una buena manera de añadirla a esta lista. También podemos hacer una canción que te recuerda a esa persona. Podemos añadir a esta lista canciones que coinciden con tu emoción actual. Felicidad, tristeza, enojo, ansiedad, ¿verdad? Canciones que te calman, canciones que te brindan paz, ¿verdad? Canciones que te pueden ayudar a pasar el día, ¿verdad? Ya sea que estás manejando, de ida al trabajo o limpiando en el hogar, ¿verdad? Canciones que te van a ayudar a pasar el día, ¿verdad? Te quiero informar, ¿verdad? Y recordar que al igual que no hay una forma correcta o incorrecta de afrontar nuestro duelo, la forma en que hagas esta lista depende de ti y es especial a ti. Y no hay manera incorrecta de crear esta lista. Puede ser una lista de canciones de tres canciones como puede ser una lista de 20 canciones. Algo que te gusta a ti, que te ayude a honrar y a recordar a esa persona que ya no está con nosotros. Quiero también enseñarle este video acerca del duelo, ¿verdad? Y este video nos lo relata un niño. Y aunque sea un niño que nos está relatando el proceso de duelo y qué podemos hacer, ¿verdad? Para ayudarnos en estos momentos difíciles. Pienso que los ejemplos que nos ofrece y las emociones que el niño nos enseña pueden ser emociones y actividades que nosotros como adultos también podemos hacer y entender. Así que pienso que es un relato que nos ayuda a todos. Aquí se los dejo. Nada duele tanto como perder una persona que amamos. ¿Será por eso que las personas dicen, ¿estamos de duelo cuando alguien querido muere? Y sí, el duelo duele. Y a veces pareciera que ese dolor ocupa todo nuestro cuerpo, toda nuestra casa. Duele más fuerte que cualquier golpe o lastimadura. Te preguntas si alguna vez va a doler menos. Hace falta tiempo. Y, como con otros dolores o heridas, hay cosas que podemos hacer para sentirnos al menos un poquito mejor. No hay un modo único ni correcto de transitar un duelo. Transitar es una palabra hermosa y muy importante. Yo me lo imagino como un camino. O, mejor dicho, como muchos caminitos diferentes. Caminos nuevos y conocidos que están ahí aguardando para que los recorramos. A veces sentimos que el camino es demasiado empinado y ni siquiera tenemos fuerza para dar el primer paso. A veces el camino está lleno de obstáculos. A veces descubrimos un refugio en medio del camino. Un lugar para estar a solas. Hay muchos tipos de refugios. Podemos encontrarlos o inventarlos a nuestra medida. Refugios para recordar. Refugios para estar en silencio. Refugios para llorar. Refugios para distraernos un rato. Refugios para escribir, dibujar o contar cómo estamos. Al volver al camino, podemos sentir que se mueve. Como si hiciéramos equilibrio sobre una soga. Da miedo caernos, ¿no? Damos pasos inseguros o necesitamos retroceder un poco. A veces creemos que sí o sí hay que continuar y al mismo tiempo que no podemos avanzar más. A veces encontramos un atajo maravilloso en el cual nos sentimos felices. Y a veces nos da un poco de culpa sentirnos bien. Qué extraño todo a la vez. Sentir tantas cosas juntas y mezcladas también es parte de transitar el duelo. Por eso, como en todo camino, hay momentos para detenerse y hacer las preguntas que necesitemos antes de continuar. Puede que algunas no tengan respuesta. Es cierto, o que responderlas sea demasiado difícil. Pero las preguntas, como los caminos, siempre nos llevan a algún lugar. Nada duele tanto como perder una persona que amamos. Y por eso el camino a veces nos enoja. Esas cosas pasan. Y también se pasa. El duelo, como cualquier camino, lleva tiempo. Y hay que buscar el modo de transitarlo armando un sendero propio. Con palabras, con recuerdos, con preguntas, con juegos. Con sentimientos que cambian y se mezclan. Como si fuera un mapa que se transforma todo el tiempo. Pero siempre, siempre, siempre habrá alguien cerca. Para darte la mano y acompañar tu camino. Espero que les haya gustado. Para mí es un video corto, pero relata mucho nuestra experiencia en el duelo. Y me encantó cómo describe o usa la metáfora del camino. Nuestro camino en el duelo es diferente a todo el mundo. Así que te invito a reflexionar cómo estás tú transitando tu duelo. Y en especial en estos tiempos de fiestas. Quiero también compartir con ustedes otros recursos que nos ayudan a combatir esas emociones que puedan venir con dificultad. Y estos recursos son especialmente para nuestro duelo en la época navideña. Hay muchos artículos que usted puede accesar en el internet y videos también que hablan específicamente sobre el duelo, la muerte de un ser querido y la época navideña. Por ejemplo, aquí les comparto tres artículos titulados rituales en el duelo, que lo puede conseguir aquí. Duelo en la distancia, el duelo en navidad y también dos videos que están en YouTube. Cómo superar el duelo. Es navidad y en casa hay una silla vacía. Claves para celebrar la navidad en el duelo. Así que usted puede utilizar estos recursos en estos tiempos de fiestas según sea necesario. Recuerde que los niños, los adolescentes, los adultos experimentan el duelo de manera diferente con el tiempo. Lo que es cierto este año de navidad para las fiestas puede no ser lo mismo en el próximo año, ¿verdad? Y es por eso que una de las cosas más importantes que puede hacer una persona es hacer preguntas, ¿verdad? Luego escuchar a esa persona con presencia y con paciencia. Ahora también quiero compartir con ustedes información acerca de nuestros grupos de apoyo para el duelo gratuitos para nuestros niños, adolescentes y adultos también. Información acerca de los grupos que ofrece el Children's Bereavement Center. Quiero informarles que todos estos grupos son gratis para personas con las edades de cuatro años hacia arriba. Abiertos a cualquier persona que haya perdido un ser querido como resultado de una enfermedad, accidente, suicidio o homicidio. Estos grupos también tienen actividades musicales y artísticas. Tenemos también ceremonias con velas encendidas para conmemorar a nuestros seres queridos que esto ocurre tres veces al año. Nuestros grupos de español están disponibles solamente para adultos. Y este grupo en específico ocurre los miércoles a las siete de la noche, virtual. También queremos hacer grupos de creol que van a estar disponibles para adultos próximamente. Y les quiero recordar que nuestros grupos son terapéuticos, pero no son terapia. Además de nuestro grupo virtual de adultos, también quiero informarles que tenemos grupos en español para personas que hayan tenido una pérdida infantil y perinatal. Entonces, ese grupo también ocurre los miércoles dos veces al mes, a la misma hora, a las siete de la noche. Quiero también indicarles de otros eventos que tenemos nosotros, ya sea virtualmente o en persona. Como les mencioné hace un rato, tenemos la ceremonia de encendido de velas tres veces al año, abril, agosto y diciembre, virtual y en persona. Tenemos nuestra carrera anual, que en inglés se le llama Steps for Healing, que ocurre siempre en el mes de noviembre. Y el año que viene ocurrirá el 23 de noviembre en el Zoológico de Miami. Los invito a correr o caminar por ese ser querido que ya no está con usted. También tenemos conversaciones con CBC, como la de hoy, acerca de actividades conmemorativas, ¿verdad? En esta época de fiesta, tenemos durante todo el año diferentes conversaciones virtualmente. También tenemos eventos en la comunidad, en persona. Tenemos nuestro almuerzo y aprenda, son en inglés, también ocurren virtualmente. Y también los quiero invitar a que se registren a nuestro boletín informativo en www.childbereavement.org, donde ahí puede aprender más sobre diferentes recursos acerca del duelo, eventos y también información sobre nuestros grupos de apoyo. Y por último, si usted tiene alguna pregunta acerca de cómo se registra para nuestro grupo, favor de llamar al 888-988-5438 o llenar el formulario web o enviar un correo electrónico a support.childbereavement.org. Un miembro de nuestro personal se va a comunicar con usted y lo va a ayudar en el proceso de registro. Y después, usted puede entrar a cualquier grupo que usted desee. No hay lista de espera y usted puede inscribirse cuando usted esté listo. Y por último, aquí está nuestra información. Puede seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Y también los invito a tener nuestro número, nuestro correo electrónico y la información de nuestra página web, donde hay muchos recursos de duelo gratis para la comunidad. Que tengan un bonito día y bonitas fiestas. Buenas tardes.